bueno gustavo acá está tu equipo completo es un equipo cero kilómetros a estrenar así que bueno muchas gracias por la confianza y por esta gran compra vamos a mostrar es un inflador fox con líquido refrigerante mira telescópica fox también retículo mildot con sus monturas que hay que montarlo y calibrarlo después vamos a proceder a armar también el inflador el rifle es un fox m25 calibre 6.35 el cual me lo pediste ya potenciado está inflado a 250 bar bueno acá está el remito de compra en la ley de los aires comprimidos todos los accesorios que trae tanto el rifle como el inflador la lata de balín así que bueno vamos a pasarlo por el crony para que te quede cifrada la alegría que está entregando en boca de cañón esta máquina vamos a hacer un disparo perfecto fox m25 calibre 6.35 cero kilómetro equipo a estrenar 1010 con 25 grens una hermosura de velocidad así que bueno gustavo acá te quedo terminado tu máquina damos el último pantallazo completo balines rifle cargador pico de carga aquí de orrin cubre rosca del silenciador extractor de manómetros monturas para la mira telescópica inflador que ahora lo vamos a armar todo vamos a dejar todo funcionamiento en funcionamiento perdón vamos a montar la mira también la vamos a calibrar así que listo para retirar tu hermoso equipo que lo disfrutes y muchas gracias y i